La cumbia del mar, seguimos bailando Y seguimos avanzando Ay papi Con más música y más corriente Y le llegó el sabor Y le llegó el sabor ¡Claro! ¡Venga se baila! ¡Baita, baila! Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar Y yo quiero bailar Y yo también ¡Chiquilla! Pero en los caminos chijolar ¡Bora! ¡Sabroso, sabroso! ¡Ay para los niños que están firmando! ¡Me llegó el sabor! ¡Anoche! ¡Anda cariño! ¡No, no, no, eso! Ahí la estás Ahí la estás Ahí Y lo que quieres es bailar Y lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Y se con arena y sal La cumbia del mar Y como siempre Llegó el puro saborcito ¡Claro! Se baila riqueza a abrazar esa noche ¡Uepa! ¡Eh! ¡Puro sabor! ¡Eso, eso! ¡Eso me gusta! Y a la chiquilla también ¡Eso, eso me gusta! Ay, 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 sa, 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 muévelo caballo, muévelo, muévelo, muévelo Allá por las víboras, Santa Rosa Allá por las tías, tías Bailando, bailando, bailando Y gozando, gozando Pero bien sabroso Producción Spancho Mix Y otro saludo, mi hermano Producción Spancho Mix Muevelo, chiquilla, muevelo, chiquilla Conflaciendo la cumbia del mar de los Ebas Para el caballero que quería bailar Escuchar en esta noche para todos